Hola, ¿qué tal? Soy el profesor César Anaya. Hoy día vamos a aprender la canción Astronomía, o con conocida como el meme de Adatabud. Esta canción la he adaptado al todo de mi menor para que pueda ser tocado por esta zampoña estándar que casi todos tenemos. Esta canción la vamos a dividir en dos secciones para que podamos aprenderlo mejor. Vamos a ir con la sección A. Esta sección empieza en el migrador. Que está en el último tubo de la ira. Ahora vamos a hacer Mi, Si, La. Y descansas en Sol. Si juntamos sería... Se empieza a dibujar un poco la música. Ahora vas a hacer Fa, Solo. Ahora Fa, Fa, La. Fa, Fa, La. Y respondes con Sol, Fa, Mi. Toda la melodía sería... Esa sería la melodía. Puedes tocarla un poco más rápido. Muy bien. Ahora vendría la parte rápida. Esta parte rápida es Mi grave. Y haces un salto hacia el Sol agudo de la arca, que es la segunda caña. Y bajas a Fa sostenido, segundo tubo de la ira. De nuevo Sol. Fa, Sol. Y descansas en... Grave. Sería... Y lo vuelves a repetir. Solo que esa vez terminas en el Sol. Si lo tocamos un poquito rápido sería... Entonces toda la sección A sería esta. Una vez que lo has tocado cuatro veces, ya tendrías lista la sección A. Ahora vamos a pasar a la sección B. La sección B está compuesta de puras corcheas. Así que va a ser fácil aprenderlo. Vas a agrupar las notas en grupos de A4. Cada nota la vas a tocar cuatro veces. Comenzamos con Sol de la ira cuatro veces. Ahora Si de la ira cuatro veces también. Ahora La del arca cuatro veces. Y ahora viene una bajada en escala. Que es dos veces La y Sol Fa Mi. De nuevo lo vamos a tocar para que quede mejor. Ahora continuamos. Vas a volver a tocar Sol cuatro veces. Si de la ira cuatro veces. Si de la ira cuatro veces. La del arca cuatro veces. Y cambiamos ahora. Vas a tocar Re cuatro veces en corcheas. Y si de la ira cuatro veces. En blanca para que descanses. Ahora se repite de nuevo la frase. Pero va a tener un distinto final cuando llegues a Re. Ahora lo que continúa. Es un pequeño codito. Para pasar de nuevo a la sección A. Que es Si La Sol Fa. Que va justamente en Zig Zag. Y volvés a comenzar con la sección A. Ahora voy a tocar toda la canción para que puedas guiar. Y volvés a finite. De nuevo lo vamos a tocar. Y volvés a empezar. Muy bien, mucha suena